Y bueno, vamos a ver qué pasó en Magú, resulta que aquí documentamos hace aproximadamente 15 días, la gente cerró la vía principal porque exigía que se repara la calle, resulta que la junta de caminos decide levantar todo el asfalto con el propósito de renovarlo, la gente feliz porque iban a arreglar esa carretera que pusía, tenía algunos baches, no era del todo porque estaba todavía en buenas condiciones, pero bueno, qué padre que el gobierno se acordó de Magú y iban a repavimentar, iban a reencarpetar, resulta de que lo dejaron así, cuatro meses abandonado, echaron cemento en polvo, no sé para qué porque es parte obviamente del proceso de reencarpetado, pero digo no sé para qué si no lo iban a continuar y lo cual estuvo causando y está causando graves problemas de salud, la gente se manifiesta, va a gobernación municipal para medir el asunto, hace que vengan las autoridades del Estado de México que son las responsables de ese proyecto y también citan a la empresa responsable de la ejecución del proyecto y quedan en el acuerdo de iniciar al siguiente día, la gente ya no les creía porque ya había escritos, ya habían agotado muchas cosas y nada más les daban largas y largas, pues resulta que ya creyó la gente otra vez y comienza la empresa a trabajar y de repente la empresa se detiene y otra vez la gente dijo ahora sí les quemamos sus máquinas y así comenzó esta historia el día de hoy alrededor de las tres de la tarde, adelante con las primeras imágenes por favor. Ya se logró el cometido que quería, ya tenemos la vía, ya la tenemos obstruida, yo creo que si llegamos a un diálogo lo más sano, podemos liberar esto y que se escuche su petición, ¿Quién será responsable de ustedes para que... ¿Cuál es la demanda que ustedes...? La calle, daños a salud, rascaron la calle, te llevamos desde noviembre gestionando la junta local de caminos, presentando denuncias, quejas en todas las dependencias, no se nos ha escuchado, nos está ahí largo, el comercio ya se fue afectado, no pueden hacer sus ventas, las escuelas, los niños ya se están enfermando, el problema es que rascaron, no aventaron tierra, aventaron cemento, lo estamos respirando, vienen, nos dan larga, nos dicen que a partir de la próxima semana ya se iba a reanudar el asfalto, pero ahorita el problema es que nos vuelven a tirar cemento y no tienen el asfalto. ¿Esto cuándo fue, perdón? La semana pasada estuvieron tirando otra vez nuevamente el cemento, estuvieron tirando nuevamente el cemento y ahorita manifiestan hasta apenas el día de hoy. Que no les han pagado, entonces creo que si eso nos lo hubieran planteado desde un principio, la comunidad los ha apoyado en cerrar a las vías, en darles los accesos, en todo el aspecto, se les ha dado, bueno hay por ahí algunos vecinos que ya igual a los de la empresa trabajadores hasta comida, se les ha apoyado, la gente de la comunidad porque ni siquiera es la de la constructora ni de la que está trabajando, ellos no están trabajando, están parados. La gente de la comunidad es la que está apoyando a desviar, pero ahorita ya la gente está enojada, ahorita la verdad es una solicitud, pero a nosotros como representantes ya nos están exigiendo salir con una asamblea y el tema de asambleas implica más gente. Entonces ya se están trabajando los barrios, aquí están los vecinos, los que estamos representando, no me van a dejar mentir, hemos tratado de calmarlos, pero ya la situación ya de plano ya se está saliendo de control, hay gente que ya no vamos a poder, por eso pedimos ahorita el apoyo, también agradecemos que estén la gente de gobernación, que nos estén apoyando, pero finalmente queremos la gente lo que quiere y es un resultado, principalmente los temas de salud, ya que si nos dicen mañana se inicia o el lunes, pero que sea seguro, porque así nos han traído desde noviembre, ya que vamos a aventar una liga, se les solicitó los riegos, ni siquiera los riegos, ni siquiera los riegos los están mandando, ahí ellos están cobrando sus riegos como pipa que van a cargar un pozo y no es cierto, van cargan medias pipas y lo van a hacer a los ríos que pasan por nuestra comunidad y ellos sí los están metiendo, siguen cobrando, pero la comunidad ni siquiera tiene los riegos. Entonces eran los primeros acuerdos que llevábamos, ya hasta eso se perdieron, en la semana pasada hace 15 días llegan y se comprometen que en 3 semanas acababan la obra, después llegan no que en 4, se pierden los riegos, ahorita la gente ya está muy, no traemos a la gente mayor, pero podemos, ya tenemos expedientes clínicos, recetas. Un claro ejemplo que ya aquí el ordenador del municipio nos llevó una jornada de salud. Aquí los vecinos, si ellos les dicen, por ejemplo la junta, pero que sea real, que ellos le manifiestan, saben qué, 15, 20 días, pero ya va a ser real, pero que ya no nos vean la cara. Porque ya nos firmaron, nos firmaron un documento donde se comprometían y no cumplieron, entonces nos dan largas, largas ya, ni su firma ni su palabra vale. De acuerdo. Bueno, aquí está el licenciado que es de gobernación, yo les pediría que nos dieran unos minutos para tener un diálogo y llegar a hacer unas llamadas y tener alguna respuesta para ustedes, pero yo también les pediría, encarecidamente, que si hay esta situación y llegamos a un entendimiento que a la brevedad me hagan el favor de liberarme la vía. Claro, sí, sin problema. De verdad, digo, no es correcto, o sea, a eso vengo, estoy dando la cara con ustedes, está aquí el licenciado. La idea, la idea es dar una respuesta favorable a ustedes, y es lo que queremos. Digo, vienen compañeros todos, pero vienen en la mejor situación, nada más de resguardar el orden y la paz. Claro. Entonces, sí, y les agradezco, porque pues no tendría caso, ¿no?, que hubiera una alteración. Pues así comenzaba los problemas ahí en Magú, pues ya vieron la gente muy enojada, y vaya que tiene mucha razón de ser, porque ya es una burla lo que está haciendo el gobierno del Estado, y hoy con todo eso que van a ver, a todas luces, está esa deuda económica, donde en su cara se le dijo a los representantes del gobierno que no habían pagado. Bueno, el gobierno del Estado se jacta de decir, no, sí pagamos, ya dimos las campañas de Alfredo del Mazo, y sobre todo, ¿saben qué?, que no tienen vergüenza, porque ahí en la entrada desde el vidrio hacia Magú ya hay letreros donde dice que el gobierno del Estado cumple. Reencarpetado de la carretera, este, no me acuerdo si es el vidrio hacia Tepozotlán, no sé cómo se llama, pero ya la daban por hecha. ¿Por qué lo hacen? O sea, ¿cuál es el trasfondo? Se están chingando la lana, están adelantando para el informe de gobierno, no sé, pero aquí ya se les cayó la cara de, no de vergüenza, se les cayó la cara de mentira. Y bueno, pues la gente los encaró hoy, llegaron fuerzas federales, también otro abuso, o sea, ¿por qué no la capacidad de mandar a alguien? Sí, sí, pues la verdad es que el dinero está atorado, como lo hicieron la vez pasada, que ya habían dicho y aceptó a la empresa que le habían dado el 50% cuando ni siquiera se le habían dado. Y bueno, pues esto todo resultó hoy. Vamos a ver el segundo video porque el conflicto seguía y se iban calentando los ánimos. Nosotros vamos a hablar porque llegaron otras fuerzas sociales. Adelante, por favor. En cinco minutos el tema de la apertura de la calle para no afectar a los vecinos. La verdad que viene gente de la escuela, viene gente enferma y la intención es que no suceda lo que pasa ahorita, ¿no? ¿Pero cuál es la solución? Y nosotros seguimos aguantando a los de la junta aquí. No, 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 no. A ver, la cuestión, como refiere el licenciado, la cuestión es de que nosotros no nos vamos a retirar hasta que venga la gente encargada y se le dé una solución. Pero, 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 pero aquí vamos a estar, ya la garantía. ¿Dónde está el asfalto que nos quitaron a nosotros? ¿A dónde se lo llevaron? El asunto ahorita es resolver el tema prioritario, ¿no? Entonces, en ese sentido, cuando venga la empresa tendremos que cerrar esa parte, ¿no? La idea de esto es el tercer presión para que nos hagan caso. Caballero, aquí vamos a estar, aquí vamos a estar, no lo hemos, la petición sería esa, consulte, ¿no? Pero la depresión, caballero, ¿de qué caso tiene que estemos aquí? No va a seguir afectando a la demás gente, ¿no? Ya estoy, ya llegó. Me queda claro que nosotros no nos vamos de aquí y el compromiso está que no nos vamos a seguir hasta que lleguen los de la junta, ¿va? No, 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 no. Digo, apóyenos, apóyenos, sabemos su molestia, la entendemos perfectamente. Miren, acá es... La gente viene, la gente viene desde Toluca, va a ser difícil que venga, va a pasar más tiempo y esto va a ser un caos hasta más allá de Atizapán. Entonces, apóyenos en ese aspecto, no nos vamos a... ¡Vamos de acuerdo! Estamos de acuerdo. A ver, a ver, este, bueno, nosotros esperamos casi cuatro meses, ¿no? Cuatro meses y medio respirando ese evento. Entonces, este, pues, la crueldad está muy enojada. Sí lo entendamos. Muy, muy enojada. Entonces, pues, compréndanla también, ¿no? Sí lo entendemos. Nosotros estamos en la mejor disposición de que esto sea por lo mejor... ¿Por qué no nos lo demuestran? Si usted bien refiere que ya fueron tres, cuatro meses, yo creo que por dos o tres horas que vengan... Es que pónganse de nuestro lado también. Sí, no. Pónganse de nuestro lado. Sí lo entendamos. Nosotros fuimos perjudicados cuatro meses. Ustedes no se pueden esperar unas dos, tres horas. Le reiteramos, la situación hacia nosotros no es, es hacia sus mismos vecinos. Sí, a los mismos vecinos y van a pasar por lo mismo, ¿eh? Porque vienen igual trabajando, igual. En Cañadas, en el municipio de Tepozotlán, hicieron lo mismo. Quedaron mal, la gente se juntó y empezó a trabajar la empresa. Y como le reitero, la distancia que hay de Toluca hacia Nicolás Romero, no estamos hablando de diez minutos. Entonces, aún así, con la circulación... Aún así, señor, todavía tienen y triangulan sobre sus juntas locales. ¿Por qué no lo hacen de esa forma? Si la ocasión anterior vinieron la junta local y se presentaron. ¿Por qué el día de hoy no se están presentando aquí? Si triangulan desde Toluca para acá. ¿Y por qué no lo hacen? ¿Están buscando una solución? ¿Y dónde está la respuesta del gobierno? Sí, cuando menos que se presenten... Nosotros sigamos insistiendo, nosotros sigamos insistiendo. Vamos a seguir. La supervivencia de esa para no afectar a la mayoría de los vecinos. Entonces, vamos a bajar esa parte, ¿sale? Ok. Entender que nosotros no tenemos más tiempo. Pues ahí está la gente insistiendo y argumentando sobre todo el problema de salud que hay. Y no se explica uno por qué, si no van a continuar con el recapitado, ¿por qué siguen tirando cemento? O sea, ¿cuál es el motivo? ¿O tener algo en contra de la gente de Magú? Pues la verdad es que no se vale. Pues ya después de que los ánimos se calentaron más, pues repito, a la autoridad no le quedó más que mandar granaderos. Yo no sé si se llaman granaderos ahora, pero todas las características de los granaderos y hasta la Guardia Nacional llegó. Por ahí estuvimos compartiendo videos por la tarde, donde podemos constatar la presencia de los elementos que no pueden decir que vienen a ofrecer la paz. Hay una parte, no sé si ya pasamos ese video, ahorita no le puso mucha atención honestamente, donde un elemento de la policía que venía con los granaderos, dice aquí lo que queremos es que haya paz. Es que la gente, lo único que estaba diciendo era gobierno, ya ponos nuestro pavimento, o sea, ya quítanos el problema que tenemos que tu gobierno ocasionaste. Y sí querían quemar las máquinas, ¿saben por qué? Porque la gente ya se los había advertido, dicen que sobre aviso no hay engaño y el que avisa no traiciona. Entonces, ¿por qué no mejor se pusieron a chambear que a gastar dinero? Porque cada movilización policíaca cuesta dinero. O sea, todo eso que hicieron ahora cuesta dinero. Y fueron a volverse a comprometer que ya mañana, y el mañana no llega para Magú. Entonces, es un grave problema. Recapitulando un poco, la gente hoy quiso quemar o amenazó con quemar la maquinaria de la empresa que está encargada de realizar el reencarpetado en la avenida principal ahí en Magú, en esa carretera principal que nos lleva hasta... ¿no es Tepojado? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama otro municipio que está pegado? Los Alcos del Sitio, Antepoztatlán. ¿Para qué lado? Bueno, pues la empresa, que es la que está dando la cara literalmente, está parada después del acuerdo donde ya había venido representantes del gobierno del estado a decir que sí había presupuesto, que por unas cuestiones administrativas no les daban lana, pero ya les había venido el 50% a la constructora, a esta empresa. Pero ese acuerdo, pues fue pura mentira, porque hoy la empresa denuncia que no le han dado dinero. Entonces, ¿por qué dijeron que sí en su momento? Para apaciguar los ánimos y para seguirle viendo la cara a los pobladores de Magú, por parte del gobierno del estado, y la empresa no le quedó más que aceptar lo que decía el gobierno del estado, porque si no, pues les quitan la chamba. Dicen, bueno, pues no nos apoyaste en la teoría, pues adiós, amiguito, adiós. Entonces, paran los trabajos, la empresa dice, no tengo para pagar el material, no le sigo, pero viene a agravar la situación el haber echado cemento en polvo en esa carretera, donde siguen pasando camiones como locos, los autos no respetan, los que no son de ahí, obviamente, y ese polvo que se levanta es tóxico y está causando muchas enfermedades. La gente se levanta y dice, ya les habíamos dicho que si no van a trabajar, les quemamos las máquinas. Y el representante de la empresa siempre estuvo ahí, presente, diciendo, oiga, no puedo continuar porque no tenemos presupuesto. Y al final, otra vez, sale a la luz que realmente el gobierno del estado no les está dando dinero. Y supuestamente, hoy, ya les depositó una lana. O sea, no sé cómo decirle a eso, para mí, mexicano, Arturo Nogués, me late y me suena que se están chingando la lana y que no se la van a poder chingar porque no contaban con la astucia de ese gran pueblo de Mago, un gran pueblo unido. Y cuando se mete con un pueblo unido, póngase a temblar, cabrones. Vamos a ver la nota que viene, por favor. En comunicación con los dirigentes del movimiento, les he comunicado la situación por la que han estado pasando. Y ellos nos mencionan que a la falta de respuesta del gobierno estatal y directamente con la Junta de Caminos, nosotros estamos informándole a los vecinos de Cahuacán y de San José del Vídeo la situación por la que están pasando. Entonces, por la cuestión que ahorita confirman que todavía no hay solución y que abran el paso, pues nosotros, en respaldo de ustedes, estamos convocando a los vecinos de Cahuacán y a los vecinos del Vídeo. Y justamente en la parte de aquí abajo se encuentra la colonia Pedro Sánchez, que es colonia organizada del movimiento antorchista. Y en respaldo del pueblo para el pueblo, estamos haciendo esa convocación para que exista una solución y ya nos traigan a puras vueltas. Como se los había mencionado hace 15 días, hace 20 días, solamente nos iban a dar a tole con el dedo nuevamente. ¿Por qué? Porque si existen, como lo han visto todos ustedes que están en el tema más adentrados, existe el recurso y ¿por qué no nos los están otorgando? Por conflictos internos entre el gobierno y la constructura. Pero los afectados aquí directamente son todos los vecinos de San Francisco Magú. Y es por ello que el movimiento antorchista va a respaldarlos con la convocación de todos los antorchistas de esta zona para que haya y exista una solución, ya que sí somos afectados, pero como lo menciona el segundo delegado, son afectados por unas cuantas horas y ustedes han sido afectados durante cuatro meses por esta situación. Entonces ya es momento de que exista una solución para esta situación. Por ello el movimiento antorchista está en respaldo también de ustedes para que podamos convocar más a vecinos de San Francisco Magú. Ya les avisamos a ellos, les estamos avisando a vecinos del vidrio, de Cahuacán y de la parte de aquí abajo de la colonia Pedro Sánchez. Así es que todos vamos a estar en pie de lucha para que vean que solamente la organización del movimiento antorchista está en respaldo de ustedes. Así es que están ustedes. Sí, claro, vamos a solicitar la convocación de los vecinos para que se sumen a esta manifestación. Obviamente, siempre toda la lucha va a ser pacífica para una solución, pero que el gobierno vea que la afectación no solamente es de Magú, como el proyecto viene para de este lado, de igual forma van a ser afectados si van a tener esas respuestas. Van a empezar el trabajo a medias. Entonces, de ustedes depende. Si ustedes están ahorita ya aquí, pues entonces para respaldar con más fuerza. ¿Por qué? Porque ¿cuántos vecinos de ustedes fueron a la Junta Federal de Cáminos y les hicieron caso? Entonces, lo que nosotros siempre hemos convocado es a la gente para que nos hagan caso. La afectación no solamente son de unos cuantos. La afectación es de la población por la falta de respuesta del gobierno. Existe el recurso y no lo están aplicando. Porque al final de cuentas, los jodidos somos nosotros en todas y cada una de las peticiones que el pueblo hace. Y entonces, que vea realmente el gobierno del Estado de que ya no estamos en juegos. Necesitamos una solución el día de hoy, verdaderamente, para que se solucione. Entonces, estamos en espera de los compañeros para que se pueda convocar a más el respaldo de ustedes. Pues ahí está lo que está pasando. Bueno, lo que pasó el día de hoy en Magui sigue pasando, ¿eh? Porque la gente está atenta a lo que vaya a suceder mañana si la empresa por fin va a comenzar a terminar ya de pavimentar esa avenida. Que más que el problema vial, es el problema de salud. O sea, literal, está grave. Hay niños ya muy enfermos, ya les provocaron asma y las personas adultos mayores. Entonces, imagínense ustedes la gente del comercio que tiene que estar con sus bolsas tapando el polvo. Los que venden comida. O sea, si es un problema de salud grave y lo están minimizando. O sea, al engañar los que voy y no voy, es verles la cara y así como que les vale madre lo que esté pasando en Magú. Qué bueno que la gente se une y que le está poniendo un hasta aquí. Y la verdad es que ganas no le faltó a la gente de prenderle fuego a las máquinas. Pero ¿saben qué? Que Magú es inteligente. Magú es, pedimos, exigimos y lo sometemos, cabrones. Entonces, qué bueno que no quemaron las máquinas. Pero la verdad es que no estaría de más ante una indiferencia de ese tamaño que hace el gobernador directamente. Vamos con el siguiente video de Magú para que vean lo que sigue pasando y lo que mañana está a punto de pasar si es que la empresa no comienza los trabajos. Adelante, por favor. Solo para comentarles, ya hablé con mis superiores. Me dicen que efectivamente acaba de caer un pago. Mañana nos comprometemos a empezar a tirar la carpeta asfáltica. Bueno, eso es de parte de la empresa constructora. Nosotros, yo les dije, como se los he venido externando, yo vengo a ejecutar la obra. Más aparte está la empresa que lleva el control de los pagos. Yo ya tengo, por hecho, que mañana empiezo a tirar carpeta. Sí, es un hecho. Era lo que yo les comentaba, ¿no? Que estamos parando por falta de recurso. Me acaba de hablar que, pues ya yo mañana espero tirar 500 metros lineales. Es muy poco. No, pues es que es poco. Así es. Bueno, pero entonces sí, para, digo, ya dar salida a esto, ¿no? Yo creo que a eso fue a lo que venían, a que les dieran soluciones. Se la estoy dando. Entonces, este... Pero, ¿qué hay que promover en tu palabra? Permíteme. En qué tiempo, porque ellas se habían comprometido que en cuatro semanas iban a avanzar. Iban a terminar. ¿Y cuánto tiempo nos dan ustedes? Ahora tú nos estás diciendo que nada más son 500 metros y lo demás, ¿cuándo? No, pues por eso es lo que les estoy preguntando yo. O sea, tú nos estás dando la solución de 500 metros. Este problema es de kilómetro y medio, más o menos. Son tres kilómetros. Tres kilómetros, ve. No podemos leer palabras nada más. O sea, aquí para que nosotros... Yo si quieren, si quieren lo podemos hacer por escrito. Yo mañana me comprometo a tirar asfalto. El hecho de que yo me comprometa a tirar asfalto, mañana a lo mejor voy a poder tirar 5 o 7 viajes porque tengo que organizarme con sindicato, la planta de asfalto, agregados. Sí, por eso. Pero es que fue por eso. Es que yo le decía. No. Yo como empresa constructora... A ver, a ver. Yo como empresa constructora, yo igual estoy parado. Estaba yo parado por falta de recursos. Yo se los externé. O sea, yo estaba parado por falta de recursos. Ahora que ya que había recursos, yo ya voy a trabajar. Pero ¿cuántos metros? Yo mañana voy a estar trabajando en los 500 metros. No, no, no. No quiere decir que hasta voy a terminar, ¿eh? Es que ahorita... Yo mañana voy a trabajar los 500 metros. Yo mañana... Trabajar. Trabajar. Y hay de ahí... No, sí, claro, claro, claro. Sin problema, sí. Es lo que yo le digo. O sea, yo mañana ya voy a empezar a trabajar. Yo voy a trabajar los 500 metros. ¿Tú estás comprometido? Ah, terminado. No, no, no. Yo me comprometo a hacer la obra. Me comprometo a hacer la obra. Pero mañana inicia. Que mañana inicia. Mañana inicia. Pero él te compromete a terminar toda la obra. Que mañana inicia hasta terminarla. No toda la obra. Mañana voy a iniciar. Y les doy sincero. Tengo que ahorita organizar sindicato personal. A ver, tranquilo. Si estamos hablando, no nos vamos a terminar, por favor. Yo mañana a las 3 de la tarde, cuando muy tarde, ya tengo que estar tirando... Es el de maquinaria, ¿eh? Para que vean el personal. Checo. Estás en altavoz. ¿Cuándo? A ver, este... ¿Podrías repetirme, por favor? ¿A qué hora me llegarían, Checo? Una hora, está bien. Esperamos esta hora. Ya está bien, ya está bien. Está bien, sale, Checo. Está perfecto. Yo aquí, yo me quedo con ustedes. Aquí estamos, con los detenidos. Vamos, vamos, sale. Esperamos allá. Ahorita se están comprometiendo con la constructora para que avancen esos 500 metros. Le voy a seguir dando. Y está bien. Pero, ¿quién le va a asegurar a la gente de Magú que van a concluir la obra? Bueno, pero ellos. Ellos no son los responsables. Ellos son los responsables de la obra. De la obra, pero del recurso. Ellos son los responsables de la obra. Y el tema del recurso, están depositándoles. Pero nada más es depósitos a pautas. ¿Y dónde está el representante de la Junta para que nos explique? ¿Dónde están ellos? El tema de la Junta, como quedamos... Vamos a... Como yo siempre se les ha quedado. ¿Qué necesitamos aquí? Mira, Omar, Omar, como siempre les he hablado con la verdad, ahorita les digo... Ya se dieron cuenta que mañana otra vez la promesa del mañana. Ojalá y sí sea, ya mañana 26 de febrero, donde ya los trabajos de manera definitiva se hagan. Pero una vez más el gobierno del Estado reconoce que no les había dado la lana. O sea, no sé por qué le mintieron, vuelvo a lo mismo. Porque hace 15 días dijeron, no, es que ya les dimos el 50% y ahora resulta que siempre no. Y la empresa cómplice, o sea, en el pecado lleva la penitencia. Porque gracias a esa mentira, hoy les iban a quemar las máquinas. Así de sencillo. Qué bueno que la gente se enardeció y se manifestó de esa manera. Y también quiero dejar claro lo otro. Que dicen que a Magú no se le atiende porque no paga impuestos. Es una aberración. Quizá no pague el impuesto predial. Pero de ahí en fuera todos los demás impuestos sí los paga. O sea, no hay un pueblo que tenga desarrollo que no pague impuestos. En la luz, en el agua, en el teléfono, en el consumo diario de los alimentos, de los productos que venden. Todo ese tránsito, ese tráfico de servicios causa impuestos. Y que si ahora pretenden, o el gobierno pretendiera, no sé reivindicar esa parte de esa carta virreinal, que es muy famosa en Magú, de que los exime de pagar impuestos, si vamos al impuesto predial, pudiera el gobierno hacer un pacto con Magú. Pero ¿saben qué? Que ya no le queremos al gobierno. Y que además, si este gobierno tiene la buena fe de hacerlo, ¿quién sabe el que entra? ¿Por qué? Porque el gobierno tendría que hacer un convenio fuerte en transformar esos impuestos en servicios. ¿Usted le creería en el gobierno? ¿Ustedes le creerían en el gobierno que dijera págame el predial y te vamos a basecer de impuestos de servicios? No vas a carecer de energía eléctrica, no vas a carecer de luminarias, de agua potable, de un buen drenaje, de una buena seguridad, de un buen pavimento, de una buena escuela, de una buena fachada, de una nueva imagen. O sea, eso es lo que en teoría los gobiernos debieran hacer a través de los pagos de impuestos, justificar en qué se gastan la lana. Yo no digo que este gobierno sea malo, ni me atrevo a decirlo, ni me atrevo a juzgarlo. ¿Por qué? Porque esto es una historia que viene desde hace muchos años, que ahora se hace un esfuerzo distinto. Sí, como el gobierno ha pasado, hizo también otros esfuerzos en otra materia. Que ahora se pretende arreglar lo mal que estaba, también me consta. Y uno de ellos precisamente es el impuesto predial. Había muchas anomalías, mucha gente está enojada porque ahora le cobran el impuesto predial como debe ser y no como lo pagaban antes. Todo eso son ajustes. El problema es que la gente no ve que permeen esos ajustes en servicios. Esa es la constante. Y eso es en algo que los gobiernos deben trabajar. Entonces, el problema de Magú no es que no paguen impuestos y de hecho lo reconocieron. Yo lo enfrenté en la última entrevista que le hicimos al representante del gobierno del estado, que si uno de los problemas era ese o de los motivos de que no avanzaran era porque no pagaban impuestos. Dijo, no, eso oficialmente nunca se ha dicho. Pues oficialmente no, pero en Radiopasillo sí. Entonces, qué bueno que la gente no se deja. Qué bueno que se haya manifestado. Hay mucho todavía que trabajar en Magú en esa parte, en esa parte de la cuestión de los impuestos. Pero repito, si no se permea el impuesto, si no se refleja en servicios, olvide ese gobierno de que Magú pueda cambiar de opinión. Y la verdad es que Magú no está dormido. Magú está más despierto que siempre. ¡Gracias!